La Escuela de Cine Sentía yo la necesidad de hacer una Escuela de Cine que verdaderamente profundizara en la enseñanza del quehacer cinematográfico, ¿no? Hace 16 años, junto con mi esposa, que es directora de arte, andamos a la Escuela. A diferencia de lo que la gente piensa que es divertido y fácil, es muy complejo, muy difícil. Se necesita una gran pasión para lograr hacer películas. Porque sin la pasión nada más no la haces. Yo quería hacer cine hasta yo creo que nací y mi primer grito fue, quiero hacer cine. Estoy seguro porque nunca pensé en otra cosa que hacer cine hasta. Cuando terminé la prepa, pues no había Escuela de Cine en México. La industria estaba cerrada, no dejaban debutar en nada. Yo quería estudiar. Y entre las escuelas de cine que había en el extranjero, pues la que más oportunidad me daba era la de Rusia. Dime, ¿has hecho uso de tu cuerpo? No. Confiesa. Dime cómo has hecho uso de tu cuerpo. ¿Te has tocado? ¿Solo con algún otro compañero? No padre, nunca. Confiesa. Dime. Muchos cineastas como yo, que habíamos estudiado en el extranjero, regresamos en esa época. Gonzalo Martínez y yo de Rusia. Juan Manuel Torres de Colonia. Felipe Casals y Juan Le Duque de Francia. Aquí habían estudiado otros en el incipiente que empezaba. José Fons, Jaime Beto de Mosillo. Otros intelectuales, escritores y periodistas. Y se formó una generación nueva de cineastas. Que hoy se conoce como el cine de los setentas, el cine de autores, el nuevo cine mexicano de entonces. Mis nervios ya no soportaban esa misma cantinela. Ese viejo me daba miedo. Ni tantito así. ¡Ya! ¡Patrón! No lo trate así. Ya le dije lo del padre. No importa, hijo. Hacer una película es dar a miles y millones de personas una obra que diga cosas que valen la pena. Yo nunca he hecho nada para que me den algo. Y si tengo premios o reconocimientos es porque me los han dado. Con 75 años de edad, el creador ruso-mexicano aún continúa activo dentro de la industria cinematográfica. Se acaba de morir el año pasado un cineasta portugués, Oliveira, que murió a los 104 años de edad, filmando. Y yo creo que todavía podemos hacer más películas. Somos muy longevos. Así que yo creo que todavía podemos hacer más películas. No. 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 No.